trayectoria ha tenido experiencias de exponencial como ser la animadora oficial de águilas y baeñas en la temporada invernal 2019-2020. Animó también la gala del carnaval del mismo 2020 y en conjunto ha tenido otras experiencias en televisión y radio local, empezando a desarrollar su trayectoria en la comunicación. En jóvenes destacados en el arte, hoy conectamos con la comunicadora, animadora, locutora, actriz, emprendedora e instagramer, Katherine Núñez. Hola, buena noche Katherine, wow, cuántas cosas podemos conversar y decir de una mujer tan joven pero con una trayectoria bastante larga y animada, vamos a decir. Así es, gracias, gracias por la invitación, la descripción pues abarcó todo, entonces ya sabemos qué temas podemos tocar aquí esta noche, de verdad me he disfrutado mucho el programa porque lo estaba sintonizando desde el principio y ya estaba como yo con la fiebre amarilla, como con el deseo de decir, ay sí, buena leña que dimos anoche. Ya voy por ahí, ya voy por ahí porque te estoy viendo ahí con tu chaqueta de las águilas, sabemos que te disfrutaste el triunfo, pues la corona número 22 y vamos a arrancar por ahí, y ya que estamos celebrando que somos aguiluchos de sangre amarilla, la experiencia, tu experiencia de trabajar en el estadio Cibao como animadora, donde tienes la responsabilidad, tú sabes que no a todo el mundo quizás le gustan las intervenciones que hay dentro del juego porque hay mucha gente que dice, no, estamos viendo el juego, aquí viene fulana a hablar, o sea, sabes que no todo el mundo lo acepta, pero realmente el trabajo de ustedes fue espectacular el año pasado en la temporada, cuéntame de esa experiencia vivida dentro de tu carrera. Guau, qué decirte, para mí la experiencia de trabajar con Águilas Cibaeñas, que aparte de ser marca Cibao, es marca país, usted puede estar en cualquier parte del mundo y si le hablan de pelota dominicana, pues es imposible no mencionar el equipo de Águilas Cibaeñas por lo destacado que es el amor que tiene la fanaticada por este equipo. Yo soy fanática, como lo dice el eslogan, y bien lo llevo con orgullo desde chiquitica, y tener la oportunidad, la grandiosa oportunidad de trabajar con ellos durante la temporada 2019-2020 fue, y no me da miedo decirlo, una de las mejores experiencias que he vivido y puede estar entre las mejores, que no sabemos que para Dios es para el futuro, pero que voy a vivir. Decías de las intervenciones, es un poco complejo, y es cierto, porque cuando tú entras a un, y más siendo mujer, entras a un ambiente como muy masculino, muy de los hombres son los que les gusta la pelota, tú entras a hacer intervenciones que bien sabemos, como comunicadoras que somos, son intervenciones para marcas, son cosas que hay que estar muy activos, que hay que hacer que el público se interese, y gracias a Dios, por lo menos no ante mi presencia, hubo en ningún momento como un, ay no, ahora vienen a hablar, ay no, sí. Oye, de lo contrario, la gente siempre estaba emocionada, quería que le pintaran su casa, quería ganar su motor, la gente siempre estaba como en ese interés de saber qué traíamos de nuevo. Creo que esa conexión que pudimos crear con la fanaticada amarilla, y esa oportunidad de dejarnos entrar de lleno en la temporada donde nunca nos habían visto, donde muchas personas, porque Anthony y yo fuimos nuevecitos de paquete para allá, tal vez no conocían de nuestro trabajo y pudieron conectar con nosotros. De verdad que las cosas han cambiado mucho, Katherine, porque antes eso era un terreno solamente masculino, pero ahora podemos ver muchísimas mujeres que se están destacando en esta prensa deportiva. Igual hace un ratito estábamos hablando con Raquel Infante, que está una mujer 1A con esto del deporte. Raquel es una dura en pelota. Pero muy dura, y de verdad que la animación tuya del año pasado a nosotros nos encantó, incluso antes de que nos arropara esta pandemia, pues, conversando entre amigos, sí, se llegó tu nombre de que era bonito y bueno de que volvieras a hacer esa participación, porque se le está dando la oportunidad a nuevos talentos, y se está creyendo en el relevo de la comunicación. Así mismo es, gracias por ese reconocimiento, de verdad, demasiado feliz de saber eso, porque saber que entre nosotros, como colegas en este amplio mundo de la comunicación, de la vida y el espectáculo, pues, sabemos que hay oportunidades que le están aprovechando, colegas, y ponernos felices por eso, para mí ya eso es un triunfo mío, que me lo acabo de ganar hoy porque tú me lo dijiste. Así que súper feliz. Realmente ese era mi sueño, mi amor, ser animadora de nuevo este año, pero el COVID, no es que no soy la animadora, sino que el COVID nos presó a todos los empleados que no éramos como de alta demanda, porque sí, el equipo central de Águilas sí trabajó y dio todo por el todo hasta el día de ayer, y sé que va a dar todo por el todo en México, pero a nosotros nos hubiese reggaete encantado estar ahí, por lo menos en la última perla de los gigantes, porque en su casa fue que... Ay, Dios mío, está mucho ya. Ay, me encanta. Y otra cosa, te pudimos disfrutar y gozar también de toda tu energía en las transmisiones del carnaval de aquí, de Santiago, pudimos, bueno, estábamos trabajando simultáneamente en los diferentes canales que fue transmitido el año pasado, que también ahora estamos un poco frenados con esto del carnaval, y pudimos ver el desenvolvimiento en las diferentes áreas que has trabajado, y es espectacular. Ay, no, mira, que me haga esto, que yo lloro en cámara y es todo. No, no llore, no llore. Estamos celebrando el triunfo, estamos celebrando tu carrera, tu trayectoria, una mujer joven y que de verdad está haciendo camino al andar, como decimos, y lo está haciendo por sí sola, por su trabajo, por su dedicación. Y eso es mucho decir, ¿sabes por qué? Porque nosotros que estamos en los medios, que estamos frente a una pantalla, somos ejemplo de esa niñez-juventud que va subiendo. Ya lo sabes, ya lo sabes. Y era lo que yo decía en otra entrevista que me hicieron, que yo quería estudiar comunicación, y que mi familia, mis padres, todo el que estuviese a mi alrededor, se sintiera feliz y orgulloso, porque yo llegué ahí trabajando. Y entonces, gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de tener diferentes oportunidades que me han ayudado a crear, pues la plataforma que no es que tengo creada, sino que estoy creando, que estoy moldeando, que estoy fortaleciendo. Y han visto que es sencillamente por eso, por el trabajo. Y eso es lo que tú dices, a todos esos jóvenes que quieren estudiar comunicación, señores, fájense, las oportunidades están, van a llegar, hay que buscarlas también, no quedarse en su casa. Yo estoy esperando que aquí, que me llame tal canal internacional, no. O a miársela desde abajo, desde los canales locales, que tenemos que apoyar lo local, siempre queremos salir corriendo, donde aquí tenemos mucho todavía que trabajar la juventud. Eso es verdad, eso es verdad, aquí en el Cibao y más en Santiago, hacemos una televisión que no tiene nada que envidiarle a ningún otro lado. Y es nuestra tierra, es nuestra ciudad que tenemos que apoyarle eso. Claro que sí. Pero otra cosa que me interesa saber, tú sabes que nosotras como mujeres, pues en los medios siempre tenemos algo que nos falta. Siempre, por más que vayamos escalando, siempre nos falta. A Katherine, ¿qué le falta? En los medios. Sí. Me falta cine. Quiero en algún momento tener la oportunidad de hacer cine. Me lleva, me lleva. Yo fui actriz de mi alma mater, de la universidad, donde ya, bueno, estoy regresada, durante cuatro años. Cuatro años llenos de funciones, cuatro años donde cada año se estrenaba una obra nueva, con cuatro funciones por año, con 500 personas, con el teatro full siempre. Y esa experiencia de vivir eso en el teatro, tú sabes que se queda como, diría yo que hasta un poquito corto. Porque sí, la experiencia en vivo es como una experiencia renovadora, muy chula, pero se quedaba un poquito corto en el sentido de que quedaba ahí. Exacto. Las películas quedan para la posteridad. O sea, cualquiera de cualquier parte del mundo puede seguir viendo ese material audiovisual bellísimo que conlleva mucho trabajo. Porque yo soy egresada de comunicación audiovisual y artes cinematográficas. Entonces, creo que por eso más es que estoy loquita, porque papá Dios y su disposición pongan una oportunidad de ese tamaño. Bueno, pues solamente te tienes que declararlo en fe y así vendrá para tu carrera. Amén. ¿Qué está haciendo Katherine en la radio? Cuéntame esa experiencia también. Bueno, qué decirte. Me encontré par de gente, mi amor, que me decían, ay, pero tú saliste en Buenas Noches con la entrevista. Y yo, y ya sintonizátele mis horas, amores. Sí, ahí estamos en Matrix, 104.7 FM, haciendo radio diario de 6 a 7, qué sé yo, radio show. Señores, es un programa chulísimo. Es una, vamos a decir que es una revista, un magazine. Hablamos de todo un poco. Pero tratamos de que la gente de, que ahora, como todo el toque de queda nos ha, ¿verdad? Sí. Echó turbia la cabeza. La idea era llevar a la gente a su casa desde su lugar de trabajo y con el tapón rico que ahora se está haciendo en la ciudad corazón. Ay, no hable de eso. Llevarlos entretenidos. Pues ahora, gracias a Dios y a las nuevas plataformas, las personas pueden disfrutar, aparte del programa en vivo, que ahora lo escuchan desde casita, porque es de 6 a 7, ya casi todo el mundo está ubicado en su casa, a menos que tenga algo que hacer de necesidad, porque sabemos que ya no hay nada abierto. Entonces, ya, gracias a las plataformas streaming, estamos en podcast, estamos en YouTube, y las personas ahí por redes sociales nos mantenemos informando para que puedan también consumir ese contenido que hacemos con tanto amor y entrega. Durante tu trayectoria en los medios de comunicación, algo que te haya marcado, ¿qué tú puedes decir? Que me haya marcado. Una experiencia. Ay, no sé, todas las experiencias para mí han sido mágicas, de cierta forma dolorosas. Para mí una experiencia que me marcó, y creo que te vas a identificar, fue mi primer carnaval. Sí. Porque yo nunca había durado tanto de pie y feliz. Nunca en mi vida. Y así. De verdad que sí, de verdad que sí. Yo tengo una anécdota de una amiga, una compañera también, que le pasó eso, pero ella fue en zapatos con tacones. Ya te puedes imaginar todas estas horas cómo terminaron sus pies. Yo creo que a esa no se le puede olvidar nunca ese carnaval. No, jamás. Ella no se le puede olvidar nunca ese carnaval. Tú sabes que hay algo en ti y se nota según estamos conversando, y yo sé que la gente también. Y es esa forma de ser espontánea, de ser tan tú. Creo que esa es una de las cosas que le ha puesto como la pimientita a cada uno de los proyectos en los que tú has participado, y en los que estás actualmente, que sí como que ese gustico sivaeño, ese gustico que tú le das a cada cosa de las que tú haces. Ay, pues gracias. Yo trato siempre de, y se lo digo a todos mis, bueno, todas las personas que están de cierta forma liderando en cualquier proyecto que esté, le digo, mira, dice tal cosa, pero yo, Katherine, mi forma de ser, lo diría con tal tono o lo haría de tal forma. ¿Qué te parece? O sea, consulto las cosas. Porque me gusta que en todos los trabajos la gente sepa que es la misma Katherine. Es comunicadora, sí, es profesional, pero sigue siendo ella, sigue siendo del Cibao, sigue hablando hasta un poco coloquial para poder conectar más con el público, para poder tener al público como de ahí a ahí. Tú sabes que hablando un poquito más en nosotros como jóvenes que trabajamos mucho las redes sociales, ¿tú crees que llegará un momento en que las redes sociales desplacen la radio y la televisión? No creo. Sí creo que como jóvenes, y sé que todos, incluyendo todo el staff de Teleuniverso, porque sí le doy su seguimiento, estamos adaptándonos a esa nueva plataforma virtual, a las nuevas aplicaciones que cada día surgen más. Pero el medio tradicional es el medio tradicional. Es como la tradición en la familia. O sea, las tradiciones son costumbres que se llevan por actividades, formas de ser, que durante años permanecen. Entonces, quitar un medio tradicional, así como que desaparezca, va a ser y es para mí, como comunicadora, casi imposible. Claro, estamos adaptándonos porque, por ejemplo, el programa de ustedes termina y las entrevistas van a YouTube. Nosotros salimos de radio y nuestro programa va a Spotify, va a YouTube, va a plataformas streaming. O sea, estamos adaptándonos. Alimentando también. Y no es el medio tradicional, porque el medio tradicional es que le da sentido. Exacto, es así. Conocemos otra faceta de Catherine como productora. Claro, como productora, como productora. Cuéntame de esto, los programas que producías o que produces. O sea, háblame un poquito de esa experiencia. Bueno, decirte y decir públicamente que ya no estoy en producción, sí, durante un tiempo, a Ángela, que le estimo y le agradezco muchísimo porque aprendí mucho de ella en toda la comunicación que tuve con ella durante mi tiempo de producción. Ya no estoy en producción, pero ser productora me enseñó mucho a ser talento. Ok. Y sonará como, ¿cómo así? Pero sí, me enseñó mucho a ser talento porque a veces estamos delante de cámaras y como que no entendemos mucho lo que pasa en el mundo detrás. Solamente llegamos maquilladas, bellas, esbeltas y buenas noches y grudututuncum. Pero lo que pasa detrás de cámaras es estrés de si llega un invitado, de si no llega, de que hay que poner un bumper, de que, o sea, es una vida para el que le gusta, caóticamente hermosa. Sí. A mí, por ejemplo, yo en ese transcurso, me cuenta que sí, me apasiona más la radio, me apasiona más, pues, ser talento como tal que estar detrás de la producción, pero aprendí y crecí muchísimo en producción porque es lo que te digo, ya está el nivel de exigencia para mí como talento cambia porque nos vemos tan presionados siendo productores que cuando vemos que el talento como que tú quieres que fluya de una manera y no fluye, que cuando ya tú hiciste producción y eres talento, entonces ya tú dices, oye, explícame bien, yo voy a dar mi 110%, yo sé que te fajaste y que hay mucho trabajo detrás de la producción. Entonces, creo que fue un trabajo, no digo que no lo vuelva a hacer, fue gratificante, pero su plato aparte a producción. Es un trabajo para el que le apasione, le guste y sobre todo esté colmado de paciencia. Es que no es fácil, la producción no es para nada fácil, pero gracias a Dios que también viviste esa experiencia y que tienes todo eso para contar en algún momento de tu vida, que yo sé que, yo creo que tú vas a tener que comenzar un libro ya de lo que tú has vivido y todas esas cosas, pero de verdad que para nosotros es un honor haber hablado y conversado contigo todo este ratito para que la gente conozca más de cuánto talento tiene la República Dominicana y exactamente el Cibao. La ciudad corazón, así mismo es. Y nada, invitarle a la gente a que esté pendiente porque hay otros proyectos de los que tal vez no podemos conversar de manera amena y desglosada, que después en otro momento sí, conversarlo así, lo sé, te lo debo el tema, pero invitar a la gente a que se mantenga pendiente a esa misma plataforma que dijiste de las redes sociales, en específico de Instagram, para que por ahí se vaya enterando y pues cuando el momento llegue es conversar sobre ese tema que es otra faceta. Desde aquí, desde aquí te echamos, echamos, echamos así las bendiciones y muchísimo éxito. La gente que te sigue, pues sabe y conoce de qué nos estás hablando. Así mismo es. He nada decirles que aprovechen y me sigan en las redes sociales, arroba Catherine Núñez TV, para aquel que no me sigue y no sabe, pues aproveche y se entere. Luego sí tendremos un chancecito de hablar sobre eso. Quiero agradecerles a ustedes, realmente ustedes, para mí ahora, son como el único ejemplo de que podemos hacer una televisión que sea de todo el calibre para llamarse televisión nacional, no televisión local, como nos quieren encasillar desde hace años, que no es un término erróneo. Y de verdad, es un trabajo admirable, arduo. Su temporada navideña fue espectacular, aparte de estar en la situación en que estamos con el COVID. Yo sí les doy un seguimiento directo, porque me encanta su programa. Cuando viene a ver, mando un currículum, porque me gradué. Ven, 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 ven. Y nada, súper feliz de poder conectar con ustedes nuevamente. Gracias, mi amor, por compartir con nosotros. Aquí te esperamos, las puertas están abiertas, porque este programa es de oportunidades y de crecer. Así nos dice nuestro jefe. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones y pronto te veremos por aquí. Amén. Amén, amén. Gracias a ustedes por recibir. Mucha suerte, chicos. Saludos a los que están por ahí atrás, a la producción. Un abrazo y bendiciones. Amén, mi amor, amén. Señores, aquí estuvimos conversando con Caterin, una mujer espectacular. Y ustedes no se muevan a su televisor, porque aquí todavía queda mucho más.